ah miki ah ¡Cállate! ¡Ay! Se ha pagado ¿Se pagó? ¡No! ¡Venga, venga! ¡Muy bien! ¡Pelijo 80 para toda! ¡Polichita! Como a poco el pueblo está cumpliendo también en los 80 ¿También? Ah, yo pensé que el pueblo que trabaja aquí No, no sé ni dónde está, en qué cantarilla está ahorita ¡Suscríbete al canal!